Y te la voy a heredar, Wendy, va a ser tu maestra. Ay, desde hoy soy tu maestra. Ay, mana, gracias. Ay, desde hoy, desde hoy. Estoy muy nerviosa, ¿qué va a pasar? Pero no me quebro ninguna mano ni nada de eso. Nada de eso, va a salir bien relajada. Talía no va a soportar, porque ya has visto que Talía se estira bastante, así muy flexible. Pues yo soy la más feliz. ¿Qué crees que hace cuando se haga yoga? Así que todos pongan mucha atención. Maestras, maestros, felicidades en su día. De verdad, ser maestro es un servicio que se hace desde el corazón. Y mientras empezamos nuestra rutina, ¿por qué estamos sentados? Porque generalmente todos los alumnos pasan mucho tiempo en las sillas. Yo quiero que estos ejercicios se los pongan a sus alumnos en la clase y se van a sentir mucho más relajados. Entrelacen los dedos de las manos y estiren los brazos hacia el frente y hacia arriba. Mientras nos estamos estirando, quiero que me digas, por favor, mi querida Tania, ¿quién es tu primer maestro que te viene a la mente que te haya dejado huella en la vida? Ay, mi maestra Piedad y la madre Margarita. Y ahora vamos a girar mano izquierda hacia nuestro lado derecho y brazo derecho atrás. Ahí sostenemos y giramos. Wendy, dinos, por favor, ¿quién es tu maestro o maestra de vida? Mi maestro de vida, el de matemáticas, me gustaba mucho en la escuela, pero yo no sabía... ¿Pero te gustaba él o su clase? Él. Ah, bien. Regresamos al otro lado. Perdón la pregunta, pero ya soy... ¿Y tú, mi Andy? Pues mi maestra de vida, mi abuela Malena, mi mamá Magba, mi tía Andrea, mi marido ahora y mi hijo. Muy bien. Regresamos al centro y nos vamos a poner de pie y vamos a colocar la silla al frente, así. Y ahora vamos a colocar las manos en el respaldo de la silla y vamos a llevar la cadera hasta atrás para estirar nuestra espalda. Como traigo a los camarógrafos. Wendy. Así, mana. Todo eso. Ay, Wendy. Andy tiene una muy buena vista. Y fíjense muy bien, Tania, que es muy avanzada. Ahí ustedes lo pueden hacer. Andy, perdón, sí, nada de las pilas. Están sentidos muy cómodos. Tania, tú bajas las manos de la silla y las colocas en el piso. Ahí. Muy bien. Ahora, colocamos nuestra mano derecha. A ver, inténtelo, Wendy. Andy, perfecto. Abre un poquito más tus piernas. Andy, no te fijes en las pilas, mano. Sin miedo, abre las piernas. No te vas a romper, Wendy. Abre las piernas tantito. Ahí. Ay, sí, se me va. Sí, todo. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ustedes no llegan a la silla como Wendy, ponen la silla perfecta. Ay, gracias. Dios mío. Y vas a poner la mano derecha justo debajo de su cara y abren el brazo izquierdo hacia el cielo. Wendy, señoras, señores en casa que no llegan al piso. Que somos primerizos. Que son primerizos. Coloca las manos en la silla y ahí giramos. Puedes hacerlo con la mano o incluso inténtalo así. Con el antebrazo vas a sentir súper rico. Y cambio hacia el otro lado. Las torsiones. Te van a dar muchísima movilidad al cuerpo, sobre todo cuando pasamos tantas horas parados, los maestros o sentados, y te vas a sentir muchísimo más relajado. Y por último, me encantó lo que dijiste de que enseñarles a los niños a hacer yoga estaría increíble en la silla. Deberían de meterles yoga a todos los niños en la escuela y meditación. No tienen idea cómo les cambiaría el ánimo y la energía. Todo bien, Wendy. Todo bien, Wendy. Todo bien, mana. Por último, fíjense muy bien. Van a pararse al frente. Piernas abiertas. Puntas ligeramente hacia afuera. Se toman de los codos. Elevamos los brazos al cielo, inhalamos. Y al exhalar, soltamos el cuerpo por completo. Esto es una inversión. No tienen idea todos los beneficios que le da al cuerpo, a la mente, invertir al cuerpo. Es llevarle el oxígeno, la sangre. Te sientes muchísimo más relajado. ¿Cómo te sientes, Wendy? A ver, yo quiero saber cómo te sientes tú. Sudada. Sudada. Y después vamos a estirar poco a poquito. Se me están saliendo como las crudas de todo el año. Manos en la cintura y juntamos las piernas. Estos ejercicios, créanme, los van a sentir, los van a sentir que los relajan y sobre todo, que les dan muchísima energía a lo largo del día. Maestros, felicidades en su día. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Muy relajada, parece que me tomé un té de los de relajantes, de tila. De lavanda. Gracias, Wendy. Felicidades a todos los maestros. Adán, ¿qué nos tienes? Adán, ¿qué tal?